Y después de mucho tiempo de abandono, finalmente los técnicos de la Itaipú Binacional reaparecieron en la zona del Mercado 4 para reunirse con las autoridades municipales y también con los permisionarios y ver de qué manera se pueden retomar los trabajos de refacción en el mercado. Tras las protestas de los permisionarios y publicaciones periodísticas de ABC, en donde denunciaba el abandono desde hace cuatro años de parte de la Itaipú de una obra en el edificio principal del Mercado 4, técnicos de la Binacional visitaron las instalaciones y verificaron el predio. Según el director del Mercado 4, Juan Villalba, se analiza la posibilidad de reanudar las obras, las cuales se habían adjudicado por 33 mil millones de guaraníes y tendrían que haberse terminado hace más de cuatro años. Además, dijo que analizarán si se retoma el viejo convenio entre la comuna e Itaipú si se hace uno nuevo o se llama a licitación. La obra se encuentra terminada en un 63% y se ejecutaron 20 mil millones de guaraníes de los 33 mil que fueron adjudicados. En la semana, permisionarios del Mercado 4 protestaron cerrando calles, reclamando porque las refacciones de las obras quedaron inconclusas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!